Amigos, si no miran que yo voy para Menchor pues y no me voy quedando en Centelena, pero yo le preguntaba a la gente en donde montaba el bus para Menchor y me decían que por allá. Pero no sé por qué me miraban todo coqueto después. Mejor acompáñenos a ver la reacción. Ay, para dónde, para allá. Y las galletas. No, mejor al rato. No, mejor al rato. Los dulces, ¿a cómo los tenés? A cinco. No, mejor al ratito. Gracias. Una pregunta, los buses que van para Menchor aquí adentro es, ¿va? Del callejón para adentro. Ay, pero a ver si Roberto va a venir ya. ¡Busita! Los buses que van para Menchor. Aquí para allá. Ah, están en el terminal de aquí. Bien, ahí están todos. Ahí están todos. Ah, en esta calle a la otra. Ah, va. Ahí está. Muchas gracias. Sabes si Roberto va a venir, hombre. Gracias. Una pregunta para agarrar el bus que va para Menchor. Ay, mijo, ustedes dicen que hice para allá, no para allá. Ajá. Es que Menchor está de aquel lado, hombre. Ajá. Ah, de aquel lado. Desde de aquí, ¿ves? Recto. Hasta arriba. Y para ir la selecta. Ah, va. Ajá. Ahí. Ay, pero a ver si Roberto va a venir rápido. ¿No? Bien, compañera. Regálame un saludito para la cámara y la mira con cariño. Ahí para la cámara y hacia la otra. Verdad que les gustó esta bonita broma. Si les gustó esta broma, compartan, comenten y suscríbanse a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.